Guillermo, sí, nos pusimos a ver qué pasa con los plazos fijos, ¿no? Venimos hablando de dólar, del impacto de la tasa de interés de las LELIC en el resto de la economía. Ahora bien, la suba de la tasa de la LELIC que el Banco Central definió entre jueves y viernes la semana pasada, sobre todo para tratar de contener al dólar, todavía no repercutió en lo que es el rendimiento en los ahorristas que apuestan al plazo fijo y renuevan cada 30 días, digamos, que es el rendimiento, el plazo más habitual. ¿Qué ocurre? Los plazos fijos, según el mismo promedio de tasa que publica el Banco Central, cerró el viernes a esta tasa, al 35,89%. ¿No la tocaron? Poquitito, subió un poquitito. 35,89% contra una LELIC que dio ese mismo viernes casi 58% y contra una inflación, si la querés pensar desde el otro lado, que está, primero, digamos, está en línea con la expectativa anual de inflación, si querés, que en algunos casos ya llega al 30%, pero además está en rendimiento negativo contra la inflación mensual. Esto es, la inflación de febrero dio 4% o rondó el 4%, el jueves el INDEC publica el número oficial. Si vos anualizás ese 4%, la tasa de un plazo fijo para compensar la inflación tendría que ser del 48%. Claro. Estás muy lejos. Hay una brecha enorme. Enorme, sí, claro. ¿Es un gran negocio para los bancos? Bueno, ahí está un poco la cuestión. Los bancos, por supuesto, que hoy tienen como gran negocio, si querés, prestarle plata al Banco Central. O sea, al Banco Central, todos los días, subasta a LELIC a una tasa variable, porque la tasa sale de la compulsa entre bancos. Son como un pagaré, dame tanto y yo te daré tanto después. Claro, bueno, sí, y se renuevan, todos los días hay vencimientos y las LELIC tienen 7 días de plazo. Y de esta manera lo que hace el Banco Central es controlar los agregados monetarios, o sea, la cantidad de pesos que hay dando vueltas en la economía. El supuesto es que a menos pesos haya dando vueltas... En el mercado van a ir menos al dólar. Van a ir menos al dólar y van a ir menos a los precios. O sea, la idea es controlar la inflación y, por supuesto, también el precio del dólar, que es un precio más de la economía. Esta es un poco la teoría. Lo que ocurrió es que subió mucho la tasa de LELIC para contener al dólar y ahora también queda esto desfasado contra un plazo fijo. La idea es la siguiente. Desde septiembre a esta parte, recordá que lo hemos hablado incluso, la tasa de plazo fijo llegó a tocar 50%. Claro. Y vos ahí abrías los ojos y dices, bueno, el banco me paga 50% para que yo deje la plata por 30 días depositada. Lo que ocurre es que, primero que ese 50%, digamos, también tenía que ver como contraparte una inflación anual bastante alta. Pero además era una herramienta para desincentivarte a irte al dólar. Ahora que el dólar sube, la tasa de plazo fijo baja. Mucha de esa gente que se fue a plazo fijo con la tasa del 50% está desarmando los plazos fijos y eso es una eventual presión sobre el dólar. Sobre el dólar. Exacto. Si a vos te pagan un 36%, digamos, y vos ves que el dólar sube, bueno, vos pensás dos veces que hace el dólar. ¿Van a tocar esto? Esta es un poco la apuesta. Ya de hecho hoy empieza a haber subas en las tasas de los plazos fijos que los bancos te están ofreciendo. En bancos privados hoy en la mañana te daban un 38, 39% en algunos bancos. No es este 35,89, tampoco es el 48% que te tendrían que dar para compensarte una inflación de 4%. Entonces ahí está un poco la cuestión. Y esto es lo que se debería empezar a mover esta semana justamente para que los plazos fijos que se desarman no presionen más al dólar. Esteban nos trajo este artículo de tn.com.ar. Gracias.